Y hoy queremos encontrarnos nuevamente con Jesús. Nos hemos preparado para esta Navidad que ya vivimos. Igual que Ana se preparó para encontrarse con Jesús. Hoy Jesús vuelve a llamarnos en la Eucaristía y vuelve a invitarnos a vivir este banquete. A través de tu vida, ¿cuántas veces te has preparado para encontrarte con el Señor? Y que tanto has crecido espiritualmente, como en sabiduría y también como testimonio de vida. Hoy quiero invitarte a vivir esta palabra de Dios que nos prepara para enfrentar el día a día y a través de nuestra vida también poder llevar a otros a Jesús. Que estas Navidades sean el nacer en tu corazón y en tu vida para que sí puedas crecer espiritualmente, como comunidad y también como Hijo de Dios. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!